Vino al pueblo, tuvo un accidente, perdió la memoria Y nadie sabe nada ¿Te das cuenta, papá? ¡Vamos a ser los salvadores del león de la cumbia! Su identidad fue descubierta ¡Uy! ¡No vamos a forrar de billete, hija! Pero su cuerpo ya no resistió más Agatha se ha llevado a luz ¿Qué? ¿Cuándo? Dijo que le había conseguido unos nuevos papás Unos de Alemania Eso es Tráfico de menores Niña, ¿estás bien? ¿Quién podrá rescatar a luz? En una mágica semana Luz de Esperanza Hoy, inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América El niño Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!